¡Cancelero! ¡Cancelero! Seguro que te habrás preguntado qué significan esos números que lleva la comparsa a los prisioneros en su tipo. Tenemos claro que como presos que son, llevan una nominación, pero cada uno de sus componentes esconde un motivo particular. Hoy, gracias a la comparsa, descubrimos qué significan cada uno de ellos. Rafa Taleguilla lleva la fecha de nacimiento de sus dos hijas, octubre de 2019 y junio de 2012. Manolo, uno de los guitarras de la comparsa, lleva tres fechas en uno. El 73 es el año en que él nació, el 76 el año del nacimiento de su pareja y el 07 por el año del nacimiento de su hija. Pacoli lleva la fecha de nacimiento de su hija, mientras que su hermano Sebas lleva la fecha de nacimiento de su hijo. Carlos Mera lleva en su pecho la fecha en la que conocía a su actual pareja. Rafa Piñero lleva en su pecho grabado el día 14, ya que casualmente es el día en que conoció a su actual pareja y nacieron su hijo y su padre. El 14 y el 11 es una forma de recordar a su sobrino fallecido hace un par de años, José Luis Mejía Gelmo. Alex, el bombo de la comparsa, lleva la fecha de su hijo Ezequiel. Lili, el caja de la comparsa, lleva la fecha de nacimiento de su hijo Israel. Jonathan Pérez lleva una fecha posterior al debut de la comparsa a los prisioneros, y es la fecha en la que conoció a su actual pareja. Jesús Silva lleva tres fechas en su numeración. El 13, por el año 2013 en el que consiguió el primer premio de la modalidad de Chirigota con los de Gris. El 22 y el 17, por el día en que nacieron sus dos pequeñas Nora y Mayra. Juanito Blanco, lleva la fecha de la primera vez que pisó las tablas del falla. Fue en 2003, con la Chirigota Junior, los antiplagas S.A. José Aranda, lleva una particular numeración de números cíclicos. Cuando se multiplican en secuencia de dos o seis, el resultado da el número original, pero en otro orden. Sergio ha sido uno de los últimos componentes en ser padre. Así que lleva grabada la fecha de nacimiento de su recién nacida. Javi Viruega lleva dos fechas de nacimiento. En este caso son las de su hermana Camelia y las de su primo Mario. Carly Viruega también tiene tres fechas en una. El 3 es el día del nacimiento de su pareja. El 13, el del nacimiento de su hijo Javi. Y el 9, el día del nacimiento de su hija. Jorge el Negro, postulante de la comparsa, lleva la fecha en la que conoció a su actual pareja. Ángel Subiela lleva la fecha de nacimiento de su nieto Mario. Miguel Ángel García Arguez, chapa, autor de la comparsa, nos dice que no recuerda qué significa su numeración. Y cree que nada, que lo puso por poner. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte para no perderte nada. Te esperamos en Código Carnaval. Pero no digas repito, pero no digas repito.